Te quiero pedirte con todo mi corazón que levantes tus manos al cielo y cierres tus ojos y le digas a Jesús Señor llena llena el Espíritu de Dios llena el Espíritu Santo la opción de Dios es el Espíritu la opción de Dios es el Espíritu la opción que cambia la opción que sana la opción que transforma la opción que liberta la opción que levanta oh, sí, para abajo oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh dice que te viene desde la cabeza hasta la planta de tus pies oh la opción de Dios es el Espíritu Santo oh, 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 oh la opción de Dios es el Espíritu Santo oh, 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 oh No importa nada, dejo todo, lléname. No importa quién te aleja, no importa cuántos somos, déjame te digo una cosa, quiero volver a decir bien cierto, aquí podemos hacerse, pero a parte de nosotros somos el Padre, están hijos y es el Espíritu de Dios. Pero a parte de nosotros están ellos, allá en el Espíritu de Dios, 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 está amenazando tu vida. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lléname, lléname, lléname! ¡Lléname de su gloria! ¡Lléname de su presencia! ¡Oh, sí, papá! ¡Díselo! ¡Lléname, lléname, 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 lléname Jesús! ¡Lléname! ¡Lléname, lléname, 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 lléname ¡Aleluya! ¡Aleluya! Piñe que llame Señor Unida al Espíritu de Dios, unida al Espíritu de Dios, unida al Espíritu de Dios, porque Él está aquí en este lugar, Él está aquí en este lugar, sólo un abrazo, se sensible al Espíritu de Dios, porque se quiera antes de ir a esta noche, que tiene una palabra para tu vida, 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 Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Mi potencia, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Amén. 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 de cabeza solo de cuerpo se está secando en el nombre de Jesús de Nazaret porque hay poder en el nombre de Jesús hay poder de ese nombre que sobre todo nos da un chaval que no robas para ir a mamá el poder de Dios el poder de Dios los cielos ríos llamo a ver a que corren por todo mi ser siente el fuego siente la presencia siente la unión de Dios hoy es tu noche hoy es tu noche hoy te levanto dice el Señor hoy te levanto y me das mi gloria dice el Señor cantanaba y santa su gloria sobre mí así me va sanando todo su cuerpo en el infierno puede permanecer con toda la iglesia porque lo que es de Dios es de Dios y el poder de Dios permanece y permanece para siempre como el poder de Dios es de Dios la presencia de Dios hay en su bendición hay sanidad hay sanidad hay sanidad la enfermedad se va la enfermedad se va el dolor se va el cantante tiene que salir fuera en el nombre de Jesús toda la presión toda la presión del enemigo tiene que salir fuera el mayor es el que está contigo contigo que aquel que sale del mundo yo le quiero fuerzas nuevas sin da fuerzas nuevas yo siento su gloria uno diez 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 grito y yen que se va y te declaro la liberación sobre tu cuerpo declaro tu ствие que está cayendo está cayendo su gloria son una fuente sus exécutivos tu boca la va y salva y amantes amame si y da la y si hay amame si no do el in Si venías con problemas, si venías cansado de los problemas, cansado de vivir lo que decías cada día, no déjame decir una cosa, hoy es tu noche, hoy el Espíritu de Dios te dice sí, hoy yo te levanto, hoy yo te levanto, hoy yo como en esta parte delante del río, el mío mi ángel, a quien traiga promesión, a quien te visite, y si podías salir, porque Él es Jehová tu sanador, Él es Jehová tu promedor, Él es el que te saca, Él es el que liberta, porque su palabra dice, si el Hijo del Hombre os libertaréis, seréis verdaderamente libres, pero si se sos verdaderamente de libertad, vamos a ser libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os harán libres. Está cayendo, está cayendo, el Papa te desolvare, llénate de su presencia, y conoceréis la verdad, y el paciente, el llevarlo a mí, que es el Señor Daddy, y se Отv officer mi ángel, a quien da la luz de Jesús tenéis, y erf undergoing esta fe de búsculatura, estos días en Dios sup gustarán no te dessen la palabra de Jesús, y conocería la verdad, y conocería la verdad, y conocería la verdad, y conocería la verdad, y conocería la verdad para que sí hipertarافarremos el meanscola, y conocería la verdad, y conocería la verdad, y conocería la verdad, entonces vasore, la verdad, y conocería la verdad, que tu trusts командo, Nosotros habéis respuestas con tu Dios Nosotros habéis respuestas con los aires Sabé mi Señor, sabía, sabía, sabía Sabía, sabía, sabía..." Sabía, 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 sabía ¡Ah, ah! ¡Sus sagrán, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria! ¡Sus hermosos! Sus hermosa, ¡us hermosos! aquí está Jesús aquí está Jesús aquí está Jesús aquí está Jesús siente su presencia siente su presencia siente su presencia siente su presencia yo todavía puedo ver los ángeles que están de sangre siente su presencia 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 Te esperamos Te toca, te toca, te toca el Espíritu Santo Te esperamos Sopla, Espíritu de Dios Sopla, sopla, papá Sopla, sopla, papá Y para los santos Aleluya 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 Ay, y easy Ahí está, ahí está Ahí está Allá Llénate 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 Azul Aleluya Geo ¡En serio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y yo lo prensé, chiste de vuelta. Ahí va la opción, ahí va la opción. Ahí va, ahí va. Ahí va. Y si ha advertido, Diego, si ha advertido dice vos, 요�asi porque no hay que lo dijeron c traitor. O si mira llan. Te salvamos Te salvamos Te rompe Ahora Ahora Te querías Te rompe Te rompe Ahora Te salvamos Te salvamos Te salvamos Te salvamos Te salvamos ¡Gracias! Dios bendiga, gloria al Señor por siempre, ¡qué preciosa la presencia del Señor, hermanos! Fíjense que no se necesita una multitud, hermanos, para que Dios haga su presencia. La palabra del Señor dice que si el hombre crece la una en su nombre, está en el medio de ellos. ¡Aleluya! Y Dios está con nosotros en esta noche, gloria al cordero del Señor. y no queremos perder mucho tiempo hermanos ahorita que está la presencia del Señor fuerte entre nosotros hermanos queremos entrar a la palabra del Señor y así de pie como estamos vamos a reverencia a la palabra del Señor vamos a hacer una oración vamos a pedirle a Dios que Él nos ande en esta noche por medio de su palabra Padre en el nombre de Jesucristo en esta hora estamos delante de tu presencia Señor hemos gozado Señor de tu presencia en medio de la alabanza Señor en efectivo tu palabra dice que tú amigas en medio de la alabanza de tu pueblo Dios eterno en esta hora toma este lugar Espíritu Santo ven a hablarnos, ven a ministrarnos, ven a enseñarnos Señor de tu palabra Padre Santo te pido en el nombre de Jesucristo que tomes control Señor total de este lugar y te presento cada uno de tus hijos Señor que han venido a tu casa Señor que en tus manos deposito mi vida habla Señor de los vidos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya Así que estamos de pie hermanos vamos a abrir nuestras Biblias al primer libro de Corintios Corintios, primer libro de Corintios capítulo 3 Amén y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7 Primero de Corintios capítulo 3 versículo 6 y versículo 7 Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Dice la palabra de Dios hermanos en el primero de Corintios capítulo 3 versículo 6 y el 7 dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento Pueden tomar sus lugares por favor Aleluya En esta noche más bien quiero dar la palabra más como una enseñanza, como tipo de conferencia porque así le ha pasado al Señor Queremos hablar esta noche hermanos de un tema muy importante que viene siendo cinco bases fundamentales indispensables para el crecimiento Toda obra del Señor hermanos empieza con dos, tres personas, cuatro, cinco personas y se necesita uno aprender lo que dice la palabra del Señor cómo vamos a crecer tanto personalmente, espiritualmente, como como el grupo, como iglesia la palabra del Señor nos ha enseñado hay pasos, hay cosas, hay estatutos, hay fundamentos establecidos por Dios que no pueden ser quebrantados y en esta noche vamos a hablar de algunos de ellos hermanos sobre el crecimiento Pablo probablemente considero yo el cristiano el siervo de Dios más grande de todos los tiempos obviamente con la excepción de Jesucristo pero de todos los apóstoles, de todos los siervos del Señor a través de los siglos yo considero que Pablo el apóstol es el hombre más más grande de todos los tiempos él escribió hermanos este libro de Primera de Corintios y lo escribió mucho más después de tener 25 años de experiencia ministerial hermanos después de su conversión y habla de él sobre la manera de cómo podemos crecer practicando los principios que quedan señalados en la palabra del Señor y de eso vamos a hablar esta noche hermanos y obviamente hay más principios más fundamentos de los que voy a hablar pero esta noche voy a hablar de cinco diferentes fundamentos indispensables si nosotros queremos crecer tanto personalmente en Cristo como congregación como pueblo del Señor y el número uno hermanos que quiero hablar porque estoy meditando sobre cuál es el número uno el número uno o el número dos pero el Señor me dijo los dos son sumamente importantes y el primero que quiero mencionar es este libro sagrado llamado la Biblia la palabra del Señor este es un fundamento indispensable cuando hablamos nosotros de crecimiento tanto personal como congregacional yo quiero leer algunas partes de la escritura el primero que quiero leer es San Juan capítulo 5 y el versículo 39 ahí en ese versículo habla nuestro Señor Jesucristo y nos dice las siguientes palabras hermanos y quiero darle lectura dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 5 versículo 39 Jesucristo hablando porque en la Biblia hermanos la letra rojo quiere decir que fueron palabras directamente dichas por nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo y el Señor hablando dijo escudriñar escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí hablando Jesús alabado sea su nombre me ponía meditario sobre esto hermanos en la palabra del Señor y el fundamento indispensable para el crecimiento y el Señor no dijo lee la ley él dijo escudriñar cuando hablamos nosotros de escudriñar es muy escudriñar es muy diferente a leer en una ocasión hablaba una persona y esta persona como queriéndose jactar me decía que había leído la Biblia tres veces de Génesis Apocalipsis y le pregunté ¿qué aprendiste? y cuando yo para contestarme porque cuando se agarramos leyendo el Génesis con esas leyes leyes llegas a Apocalipsis y te pones a pensar ¿qué aprendiste? realmente no aprendiste nada porque estuviste solamente leyendo pero el Señor Jesucristo dijo escudriña y la palabra escudriñar la busqué en el diccionario pastor la palabra escudriñar quiere decir que hagas una investigación profunda que investigues que te metas a estudiar la profundidad de lo que dice la palabra del Señor y cuando hacemos eso nosotros hermanos guiados por el Espíritu Santo nos va a llevar a diferentes partes de las que la palabra el número 23 19 dice que no es hombre para que mienta hijo de hombre para que se arrepienta así es que lo que él dice es una grande realidad ahora quiero leer otro pasaje bíblico en el libro de San Mateo capítulo 22 y el versículo 29 mire lo que dice la palabra del Señor hablando de las escrituras en San Mateo 22 29 dice entonces respondiendo Jesús le dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios erráis ignorando las escrituras cuando la persona quitamos la mirada a nosotros de lo que dice la palabra del Señor empezamos a errar hermanos empezamos a pensar como seres humanos y a imaginarnos que como es Dios como ha habido gente que me dice a mi yo no creo que Dios me mataría al infierno hermanos porque Dios es amor le dije es cierto Dios es amor y es cierto Dios no te va a mandar al infierno le dije usted solo se va a ir al infierno por sus propias decisiones Dios no manda a nadie al infierno Dios no hizo el infierno para el ser humano sin embargo mucha gente se está yendo al infierno porque han errado porque se les ha hablado de la palabra de Dios se les ha hablado del salvador del mundo y no lo han aceptado y se encuentran en el infierno pero no porque Dios los mandó a ir sino porque no no eligieron aceptar a Cristo como salvador ahora vamos a ver lo que dice en romanos esto es lo que dice la palabra del Señor hablando de las escrituras en romanos capítulo 15 versículo 4 romanos capítulo 15 versículo 4 mire lo que dice ahí en esa parte de la escritura gloria al Señor para siempre 15 14 del libro de los romanos dice así porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza alabado sea Dios así es que la palabra del Señor hermanos nos da a nosotros esperanza la Biblia nos dice que que viene por delante nosotros sabemos que ya ganamos antes de que llegue el fin porque el Señor es que el general de generales nunca ha perdido una sola batalla ni la va a perder y si Él ganó nosotros también ganamos porque Él está con nosotros así es que mi pregunta es ¿por qué es necesario leer o escondriñar las escrituras? bueno una contestación sería sencillamente porque nos hace que crezcamos en nuestra fe porque romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír el oír la palabra del Señor así es que también la palabra del Señor nos revela hermanos nos revela a Dios como mucha gente me ha dicho a mí que que como es posible conocer a Dios porque porque dice pues háganme que Dios te hable que conoces a Dios yo quisiera que me hable que yo quisiera conocer a Dios ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿cómo Dios me puede hablar? pues necesitamos nosotros escudriñar las escrituras porque dentro de las escrituras vamos a encontrar nosotros donde Dios se nos revela nos hace entender quién es Él y cómo es Él y Jesucristo muchas veces dijo me ven a mí han visto al Padre ahora nosotros no vemos a Jesús con estos ojos pero nosotros con los ojos espirituales vemos al Espíritu Santo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo los tres son solo un solo Dios así que cuando nosotros se nos revela el Espíritu Santo estamos se nos está revelando el Padre se nos está revelando el Hijo porque los tres son un solo Dios yo quiero leer en el libro de los Hebreos en el capítulo 4 de los Hebreos voy a leer el versículo 12 y el 13 Hebreos 4 12 y 13 miren lo que dice la palabra del Señor porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de los vinos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los puestos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia aunque bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta en otras palabras no hay nada que usted y yo podamos hacer o decir o pensar que esté oculto de este Dios poderoso nuestro hay gente hay gente que se van los hermanos a algunos buenos primos parientes se van a Toczón porque allá nadie los conoce se van al baile al club y todo porque allá a Toczón nadie los conoce y a veces predicando le digo yo hermano para que se va a Toczón allá también están los viéndolos le dije Juan se puede ser un puente y irse a la luna y cuando llegue a la luna dice el Señor porque están los están ricos de Dios no nos podemos esconder a ninguna hora del día o de la noche o en cualquier lugar del mundo no nos podemos esconder este Dios que nos ofrece a nosotros la salvación hermanos es un Dios poderosísimo y he escuchado gente que dice yo amo mucho a mi Diosito le dije perdóneme su Diosito y mi Diosito no es el mismo el Dios es un Diosito es un Diosito dice la luna aleluya en el libro de la Malakia dice que Dios es tan grande donde sale el sol a donde se pone que Dios cubre todo el universo hermanos el está donde quiera al mismo tiempo como puede usted llamarle a un Dios de ese tamaño un Diosito no es un Dios grande poderoso y el nos dejó su palabra para que usted dijo que pudiésemos crecer nos lo dejó como un fundamento es porque así como este edificio este edificio antes de parar las paredes tuvieron que poner el fundamento algo sólido para que cuando pusieran la estructura sobre él no se derribara entonces Dios nos puso a nosotros nos dio su palabra como fundamento allí es donde nos paramos nosotros y allí es donde fundamos nuestra vida espiritual para no para no ser derribados alabado sea el Señor para siempre así es que la palabra del Señor nos da las normas leyes estatutos verdad mandamientos para que podamos nosotros guiar nuestras vidas esta palabra nos orienta en las áreas difíciles de la vida sea lo que sea en este libro sacado encontramos nosotros la respuesta a cualquier situación de la vida yo le llamo el libro de las instrucciones yo le llamo el mapa al cielo porque nadie hemos ido al cielo y como no hemos ido al cielo necesitamos nosotros un mapa que nos lleve al cielo y este es el mapa si nosotros lo escudriñamos como dijo Jesucristo poco a poco nos va enseñando como llegar al cielo hermanos alabado sea su nombre para siempre así es que el primer fundamento para el crecimiento tanto personal como congregacional es la Biblia la palabra del Señor número uno este es el libro de instrucciones pero viene el segundo fundamento estamos hablando de fundamentos sólidos que nos van a sostener de pie cuando vengan cuando vengan las tormentas cuando vengan los huracanes cuando vengan las luchas y las pruebas cuando vengan enfermedades a veces hermanos vienen enfermedades a nosotros los creyentes a veces cáncer a veces a veces amnitis a veces otras enfermedades pero cuando vengan esas enfermedades que vienen nosotros tenemos un fundamento donde estamos bien parados donde cuando vengan esas tormentas estaremos de pie hermanos alabando fea el nombre del Señor y ese segundo fundamento se llama la oración mire yo he conocido gente que conoce mucha Biblia conocen salvos enteros de memoria hermanos y uno se queda admirado de cuanta Biblia se memoriza pero mira uno su vida, su conducta su testimonio y no concuerda con todo lo que sabe ¿sabe por qué? porque se concentran mucho en aprender la Biblia pero no oran no oran y mire ¿cómo se llama este hermano? ¿cómo? Anabel mire hermano, en primera de Raúl yo me llamo Raúl en primera de Raúl 1.1 dice si en rodillas no hay partida la de cero sin rodillas hermanos estamos perdidos si no oramos podemos aprender toda la Biblia de memoria pero si no oramos va a ser pura palabra oveja y vana así que la oración es otro fundamento parte de la palabra del Señor es otro fundamento que tenemos que tener nosotros hermanos para poder madurar para poder crecer para poder crecer y madurar personalmente como también como congregación cada persona que Dios va añadiendo a la iglesia tenemos que enseñarles nosotros que ya estamos aquí y hemos empezado que también ellos tienen que hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros la Biblia tienen que ser personas que leen estudian esconditan las escrituras porque muchas iglesias hermanos problemáticas iglesias hay gente que solamente levanta la Biblia cuando va a llegar al servicio y durante la semana la tienen toda colgosa en la casa nosotros hermanos tenemos que abrir la Biblia todos los días es el pan para nosotros y les digo a la gente antes de comerte este pan porque no sabemos cual es el menú que Dios tiene para nosotros este día y como no lo sabemos tenemos que ir a la rodilla antes de abrir la palabra del Señor y decirle Señor que tienes para mi este día y después de orar el Espíritu Santo nos empieza a guiar hermanos y empezamos a escondriñar empezamos acá en frente y le damos una ojeada a Génesis a los pronomios y ahí vamos y nada nos atrae y ya vamos primero a Isabel y nada nos atrae y seguimos y de repente llegamos a un pasaje donde se nos salen los ojos y boom empezamos a sentir aquí está la palabra que Dios tiene para mi este día la palabra que Dios tiene para ustedes y para mi el día de mañana no la sabemos todavía hasta mañana entonces mañana tenemos que buscar los rodillas de nuevo pediéndole Dios que nos dé el pan de mañana y cada día hacer lo mismo y cuando pasa el tiempo hermanos nos vamos empapando de la palabra del Señor porque estamos buscando desde rodillas también y el Espíritu Santo comienza a orar en nuestra vida empieza el crecimiento y en una ocasión y quedó escrito en el libro de San Lucas capítulo 18 y en el versículo 1 Jesucristo le dijo a sus discípulos como lo sigue diciendo a nosotros que lo es brinda la palabra del Señor eternamente y para siempre y Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros orar siempre y no desmayar cuando hablamos de orar siempre no quiere decir que el 24 saliera hasta uno de los días la oración es comunicación comunión con Dios lo podemos hacer cuando vamos manejando lo podemos hacer trabajando lo podemos hacer cuando estamos en casa lo podemos hacer cuando vamos a dormir es más de tanto hacerlo lo podemos hacer hasta dormir si dormidos ora uno hermano y dormido le habla uno a mi me ha dado mensajes del Señor pastor dormido y despierto y yo me levanto a la carrera a tomar más notas para que no se me olvide lo que Dios habló pero saben que cuando Dios habla no se olvida que no lo note todavía hace 30 años que Dios me ha hablado hermano todavía lo tengo aquí como que se fuera ahora cuando Dios habla hermano queda impregnada esa palabra en nuestro corazón para siempre hermanos alabado sea el Señor así es que dice el Señor oración de no otro palabra si usted amada hermana usted quiere crecer en el Señor usted tiene que hacerse la idea que no va a crecer si usted no se convierte en una persona de oración pero yo conozco cristianos que no les olvido orar esto por los alimentos hay cristianos que tienen años en el Señor y le dicen también el culto ore por la frente porque no saben que decir porque nunca aprendieron a orar y usted y yo tenemos que aprender que la oración es imperativa en una ocasión el Señor y el Señor y sus hermanos me dijo sabes que mi hijo mientras fuiste en este mundo tú eres como un feto un feto es un bebé que todavía no nace pues yo todavía no nazco realmente todavía no soy quien voy a hacer un día un día que nos va a transformar este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible pero mientras esté en este cuerpo corruptible yo estoy como un feto espiritual y me dijo el Señor de la única manera que el feto dentro de su madre se mantiene con vida es que tiene comunión el cordón umbilical si usted entra dentro de una mujer embarazada y le corta ese cordón umbilical el feto se muere me dijo el Señor el cordón umbilical tuyo único se llama la oración deja llorar y te vas a morir espiritualmente hay quienes dice la Biblia hermanos han muerto dos veces ¿por qué? porque Dios les dio vida después de estar muertos de sus delitos y pecados los resucitó hermanos por dejar la oración por no ser gente de oración mueren espiritualmente y llega el punto donde ya no sienten nada hermano y se van a la iglesia y se regresan al mundo Dios no tuvo culpa de eso porque Dios no dejó el libro de instrucciones que nos dice orar sin desmayar orar siempre y es indispensable si usted quiere crecer yo digo a la gente donde quiera que no voy pastor no necesito preguntar que usted no hay que preguntarle a nadie aquí si oran se ve el que ora está vivo y el que no ora está muerto y donde quiera se ver hermano en las congregaciones la gente que no ora durante la alabanza pastor aunque se siente la gloria de Dios están así yo siento los sueños esa gente tiene artritis en las noches esa clase de gente dicen que no se le pegan ni los quiocos por eso no se le pegan un texto le digo ¿sabes por qué no se le pegan un texto? porque no abre la línea empieza a estudiar la línea y el Espíritu Santo le va a grabar una palabra en su corazón yo conozco gente que no sabe leer ni una cuota hermano y sabe mucha Biblia de memoria porque el Espíritu Santo hermano se le empieza a inyectar en su corazón no hay excusa de que no sabemos leer o que no sabemos leer bien cuando nosotros oramos el Espíritu Santo se encarga de llenar nuestro archivio hermano en la palabra del Señor aleluya Jesús mandó no solamente a los discípulos a que oraran siempre y que lo hicieran sin desmayar sino que les dijo orar y velar eso dice en San Marcos 14 38 quiero leerlo por favor San Marcos 14 38 y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor dice así en San Marcos 14 38 dice así la palabra del Señor velar llorar para que no entréis en tentación el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil ¿saben qué? yo le digo a la gente mucha gente se asusta cuando hay una palabra de Satanás trae al diablo el diablo dice ¿saben qué? su diablo le dijo su propia carne el enemigo más grande que tenemos nosotros es nuestra propia carne esta carne no quiere adorar a Dios esta carne no quiere venir a la iglesia muchos hermanos se quedaron en casa porque su carne le dijo quédate Dios conoce que estás cansado si Dios conoce que eres pura carne aleluya y oiga ¿sí lo que le dijo hermano? alejón alejón le gusta la carne y el diablo como león muriendo buscando a quien le oraron ¿saben qué dice ahora? a los carnales que nunca oran y nunca vienen a la iglesia santo si estuviera si estuviera aquí la gente carnal dijera ouch pero no vinieron en esta noche hermano como le decía el pastor en esta noche vinieron van a venir y Dios quería que estuvieran aquí alabado sea su santo nombre por los que no están aquí hermano no los critiquen oren por ellos porque necesitan también en una ocasión hermano en el mes de junio dije vamos a meditar vamos a tener un culto de resurrección decía el hermano no que ese se viste santi acá y usted va a tener culto de resurrección el Señor dice que la paga del pecado es muerte y creo algunos cristianos que creen que están que están como como es la palabra exentos de la muerte sabe que la muerte llega a usted también si usted peca y no se aparta del pecado pero Dios hermano hizo toda la provisión para que cuando nosotros pequemos corramos al altar y caigamos de rodillas y le digamos Señor ten misericordia de mí perdóname este pecado pero hay gente hermano que le pidió perdón a Dios por sus pecados hace tres años y ya nunca más le dieron a mi perdón pero usted y yo hermanos aunque somos cristianos como quieras pecamos pero tenemos que pedir a Dios que nos perdone igualmente es como es como como bañarse uno hermano porque el domingo no quiere decir que no me voy a bañar el lunes me tengo que bañar todos los días porque me ensucian todos los días espiritualmente también nos ensucian todos los días le digo a la gente el mundo es como como andar entre el lobo el pecado es como el lobo y usted y yo tenemos que aprender a caminar sin desnodarnos pero cuando nos desnodamos hay que caer de rodillas y el Señor ten misericordia perdóname lavarme de este pecado yo quiero ser digno Señor de recibir de tu presencia así es que el Señor dijo velar y orar ¿sabe usted qué? que el velar y el orar es algo que va junto hermano el que vela oiga bien nomás nomás que no pones a pensar en el velar ¿qué es velar? velar y no dormir por ejemplo si le pagan a usted para velar toda la noche y cuidar alguna propiedad o algo usted está velando está despierto el que está despierto hermano disierne el peligro disierne el peligro y el que está dormido ni cuenta se da cuando llegó el ladrón y el Señor dijo velar en otras palabras en que usted activo siempre en el Señor no tenemos tiempo para dormir ya que cuando viene Jesucristo no hay tiempo para dormir tenemos que estar velando llorando nosotros porque el que vela insierne los peligros y el que ora ¿sabe quién? el que ora se arma contra el peligro en otras palabras hermano es como el águila el águila mire ¿sabe qué? el águila en ese que debemos ser como el águila una de las cosas que yo leí sobre el águila es que el águila sabe que es tan sensitiva al ambiente que mucho antes de que llegue la tormenta el águila la siente y el águila se lleva bien alto en las nubes más arriba de la tormenta y allá anda en paz y usted y yo si nosotros oramos y somos gente de oración oramos todos los días siempre sin desmayar y velamos el Espíritu Santo nos hará saber cuando viene la lucha cuando viene la prueba cuando el enemigo viene a robar su familia viene a robar su carne cuando viene en los días tormentosos el Espíritu Santo nos avisa y ¿sabe qué empezamos a hacer? empezamos a elevarnos como las águilas para que cuando venga la lucha nosotros hermanos estemos acá alabando al Señor aleluya aleluya pero los hermanos que no vienen entre semanas saben que el lugar que es el águilas son como las avestruces siempre con la cabeza que es la tierra nos bajan a terrenal y cuando viene la tormenta todas despeinadas y no hay condena al agua ¡Uy por mí! ¡Uy por mí! así es que el segundo fundamento hermanos si queremos crecer si queremos manurar individualmente como pueblo como iglesia es la oración así es que primero la palabra la oración ahora el tercer fundamento gracias hermanos porque lo necesitamos para crecer personalmente y como iglesia el tercer fundamento que vemos en la palabra del Señor yo le llamo el compañerismo entre el pueblo del Señor porque la Biblia dice que somos una familia pero mire yo le llamo iglesias ordinarias iglesias y iglesias que son sobresalientes dinámicas muy diferentes la iglesia ordinaria de pastor ¿sabe qué? así son los hermanos llegue el día y se ven todas las semanas no se vieron ah Dios la bendiga hermanos se saluda y se raza y ya comienza el culto y se termina el culto se vuelven a abrazar que Dios le bendiga y se termina ya nos vuelven a ver hasta el próximo culto eso no enseña la Biblia hermanos la Biblia enseña que nosotros como una familia de Cristo con el mismo Espíritu de Cristo tenemos algo que nos anda a nosotros mucho más fuerte que la carne que la sangre de Dios a nosotros nos ama el Espíritu de Dios y Dios dice que somos su familia y una como familia hermanos debemos de de procurar el compañerismo saben que a uno de los días que no hay culto deben de frecuentarse ustedes o ustedes visitan a estos hermanos y saben que se ponen de acuerdo y dicen saben que antes era un café pero vamos todos a la casa de la mamá y ahí cantamos unos cantos y ahí nos gozamos con una tacita de café pero convivimos el convivio entre hermanos saben una de las razones por qué eso es bueno hermano aparte de que la miedo enseña es que mire si yo la miedo a usted hermana o a ustedes hermanos solamente en los días de culto yo no sé qué está pasando en su vida pero si yo convivo con usted yo no daré cuenta que está pasando con un hijo eso que está pasando con el otro o que le falta qué comer porque su esposo no está trabajando o algo cuando nos damos cuenta de que una familia por ejemplo no está trabajando de esposo saben lo que hacemos el resto de la iglesia entre todos hermanos dice entre muchos y unos peces muertos sacamos una ofrenda de amor el mismo pastor mire vamos entre cosas a alguien ofrenda de amor qué va a sentir la hermana cuando nosotros o usted como pastor leía el sobre y dice mire hermana todos los hermanos de la congregación la amamos y queremos apoyarla no queremos que pasen hambre saben que es causa una enfermedad tremenda hermano eso causa que esa persona se anime más y esa persona comienza a compartir con otras personas que todavía no son miembros de cristianos ahí en esa iglesia ahí me ayudaron cuando había necesidad y la gente se empieza a morir y la gente se empieza a morir y empieza a crecer la congregación de su manera mire quiero leer lo que dice en el libro de Hechos capítulo 4 alabado sea el Señor para siempre mire lo que dice Hechos 4 y el versículo 42 perdónenme no es 442 es 2.42 dice impersegraman en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y perseveraban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con los otros y en el partimiento del pan y las oraciones en otras palabras hermano hacían cultos de hogar convivían no solamente en los días de culto se frecuentaban constantemente eran una grande familia hermanos y el amor de Dios se unía por el Espíritu Santo así es que con esto digo esto hermano no toda la gente que dice ser cristiano es cristiano la Biblia lo enseña la Biblia dice que no solamente hay lobenas en el rebaño hay cabritos también y entre los cabritos hermano de repente se cuela por ahí uno y otro que se pone un disfraz de oveja hermano y de bato tiene dientes bien picudos le llamamos el lobo rapaz a veces el pastor comienza a meterse el lobo rapaz vestido de oveja y cuando usted no está no está viendo el lobo rapaz va a salir viendo a como devorar las ovejas y sabe a con quien con quien va con los carimales que nunca ahora porque leí un día una vez de como como obra el lobo urbano en el campo el lobo es muy astuto animado hermano sabe que ve el rebaño y el lobo no le gusta no le gusta corretear no le gusta cansarse lo que él hace ve el rebaño y comienza a rodear el rebaño despacito quiere que se den cuenta las ovejas que ahí están quiere que se pongan nerviosas y él sigue dando vueltas y entre más vueltas dan más de cerca se empiezan a poner tan nerviosas las ovejas que de repente empiezan a correr las más sanas las que leen la biblia los que oran estos son ligeros el lobo dice yo no voy a hablar con el que el dueño me canso pero al último los que van a estar bien ligeras corriendo al último una es la que nunca ora la que nunca lee la come fácil por eso hermanos nosotros tenemos que velar llorar y mantenernos espiritualmente hermanos sanos creciendo y madurando en el señor porque el diablo no viene detrás de los que están creciendo y madurando él viene detrás los débiles aquellos que no vienen entre semana a la iglesia aquellos que no les gusta la oración y donde quiera pastor es igual el culto menos asistido es el culto de oración y el más importante alabado sea el señor para siempre pero miren la biblia dice hermanos que por sus frutos se conocen en otras palabras usted no tiene que preguntarle a su lado de tal señora si acá no viene el culto y cuando viene viene como como sargento más pagado todo entacado esa persona sabe que le falta rodillas le falta comer alimento espiritual y por eso y por eso se encuentra como está pero la persona desanimada la persona débil siempre le echa la culpa a la culpa a alguien dice no es que el pastor no robó para predicar no es que el hermano esto buscando las excusas pero la realidad la realidad es esto nadie tiene la culpa hermano por mi condición espiritual ni la de usted nosotros somos responsables por sí mismos así es que si estamos débiles nadie más tiene la culpa somos nosotros que necesitamos como dicen hay que ponernos las pilas alabado sea Dios a nosotros hermanos también nos aplica esto de los frutos por los frutos nos conocen y también nos aplica el dicho del mundo que dice dime con quien andas y te detienes júntate con los lobos y que vas a hacer vas a empezarlo ya júntate con gente chismosa de ratito venga usted con la lengua de probar con fiel así es que tenemos que elegir con quien juntarnos dice la Biblia dice la Biblia miren lo que dice lo voy a leer mejor porque es mejor lo que vemos en la Biblia en Proverbios en capítulo 13 y en versículo 20 miren lo que dice ahí dice el que anda con sabios 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 serán más el que se junta con necios será que ha rendado amén siempre amado hermano escuche lo que te estoy diciendo porque la palabra del Señor permanece para siempre donde quieras cualquier congregación pero ahora estamos hablando de este hermano que empieza a desarrollarse vea usted Dios Espíritu Santo le revela a usted quienes son los hermanos espirituales júntese acérquese con esos hermanos porque usted va a crecer amén pero también en las congregaciones hay gente débil chismosa gente problemática yo les llamo los hermanos contreras para todos no se junte con ese tipo de oren por ellos no se junte con ellos porque si se junte con el chismoso al ratito le van a decir la voz de la frontera usted también aleluya júntese con el espiritual y usted va a ser una persona espiritual júntese con el chismoso y al ratito le van a decir la voz de la frontera porque la palabra del señor nos dice muy clarito hermano el que anda con sabios sabios va a ser pero el que se junte con esos va a ser que arreglado alabado sea el señor dice en mi tierra vas a ser matando el barrio clarito lo dice una vez predicando a un hermano que empezaba a predicar se para con el beso a predicar y lee el pasaje típico y tú nervioso y dice hermano está bien claro mamito hay que predicarlo ahí es clarito para que predico ahí está escrito mire tres fundamentos he hablado voy a hablar el cuarto fundamento voy a hablar dos más y rápido porque no quiero tenerlos aquí muy mucho yo nunca predico más de dos es lo más que predico casi dos horas quince nomás el cuarto fundamento hermano para hablando del crecimiento tanto personal como iglesia yo le puse aquí debemos de ser debemos de testificar debemos de decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida muchas veces bueno en una ocasión me recuerdo yo entramos yo a mi esposa a una tienda estábamos pastoreando de california entramos a una tienda y mientras estamos corrando y nos topamos con un hermano de la congregación y mientras estamos andando con el hermano pasó otra persona y se oyó la plática y se acerque y dice oiga pastor este hombre es hermano dije si es miembro de la iglesia me dijo mire yo tengo yo tengo tres años trabajando con él y hasta ahorita no me cuenta que es cristiano nunca había hablado de tu señor hermano ahí en el trabajo hay gente que aquí hablan el idioma cristiano y allá en el trabajo no le hablan el idioma en el mundo usted tenemos que ser cristianos aquí allá en la casa y donde quiera veinticuatro horas al día en salmo ciento ciento siete versículo dos dicen estas palabras dicen estas palabras díganlo los redimidos de Jehová los que han redimido del poder del enemigo díganlo en otras palabras ustedes y yo debemos de ser un testimonio andando cada vez que Dios nos da la oportunidad de decirle a alguien que ha hecho Dios por nosotros que ha hecho antes de conocer a Cristo yo le digo a la gente y ha habido gente que no que no me cree yo le digo yo fui un drogadicto por veinte años y allá afuera han sido hermanos o más del primo no pero pero que se dicen hermanos dicen hermano yo creo que usted se está exagerando usted no fue un drogadicto porque usted no parece como fue un drogadicto me quito la camisa tengo mi espalda mi pez me cuento todo tatuado hermano me anduve me quiso por veinte años pero ahora testifico lo que Dios ha hecho por mi hermano desde el año setenta y ocho de donde nos sacó de la drogadicción eso es la historia del Señor decirle de donde nos ha redimido el Señor porque el mundo necesita saber que nosotros hemos conocido al Dios verdadero al que cambia al que transforma hermano porque hablando de las religiones verdad la gente desde chiquitos van hacen la comunión y todo y van toda su vida a la iglesia y salen igual toda la vida que acuerden de viejos y salen igual igual tomando tomando maldiciendo y no cambia y a mi me preguntan a veces y ustedes que religiones y yo no soy de ninguna yo no soy religioso yo soy salvo tengo una relación con Jesucristo que es muy diferente y empiezo a dar este testimonio y eso es lo que dice la palabra del Señor digan los benditos de Jehová la gente del mundo la gente religiosa no van a estar testificando de la salvación ¿por qué? porque no la conocen pero Dios quiere que usted y yo lo hagamos hermano porque Dios quiere salvar también a la gente que le rodea a usted no debemos de pensar egoístamente yo ya estoy salvo como yo he escuchado gente que testificaron y dicen uy yo he previsto que venga Cristo digo que que egoísta y tiene la gente que está perdida debemos de decir como la apóstola Pablo si no no vengas todavía hay mucho mucho pueblo perdido dan tiempo de ir a ganar las almas porque no queremos que se pierdan y se va a ganar la imprensa así es que es necesario que nosotros hagamos esto hermano por cierto en el libro de San Mateo capítulo 28 del versículo 28 al 20 el Señor nos da ese mandamiento de ir por todas las naciones y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo porque porque en el nombre del Padre del Espíritu Santo porque en el mundo hay gente hermano que cree en el Jehová pero no cree en el Cristo ni cree en el Espíritu Santo son testigos de Jehová y hay otros hermanos que creen en Jesucristo pero no creen en Jehová ni creen en el Espíritu Santo no va a ser Cristo y hay otros que yo le llamo marianos creen en María nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo y ellos son marianos porque creen en María pero la palabra del Señor nos dice a nosotros hermanos que María fue una mujer así humana como usted tuvo un vaso que Dios escogió pero María misma necesitaba un encuentro con Jesucristo alabado sea Dios y eso lo aprendemos cuando empezamos nosotros a escudriñar la Escritura en otro texto dice orando pero con el vaso orando en otra palabra tenemos que accionar nosotros queremos que las pancas se llenen de gente hermano tenemos que ir por ellas tenemos que orar tenemos que unirnos tenemos que armar un plan de como lo vamos a hacer y luego pegarle a las calles pegarle a tocar las puertas sabe que pedir permiso en la ciudad hermano para ir a hacer un culto al aire libre en un día sábado cuando estamos listos al día hermano y entrenar a la gente enseñar al pueblo del Señor mientras el pastor está predicando los hermanos van a pasar los proyectos y ayudándole a la gente de Cristo derrando a los santos y ando derrando por él hermano y empieza la iglesia a crecer alabarse a Dios siempre que he visto yo una iglesia reciente viva es porque la iglesia es un pueblo evangelístico hermano y no y muchos piensan que dicen es que yo no tengo el llamado evangelista sabe que todos tenemos el llamado hermano de ir y predicar y predicar el evangelio y dice hermano es que yo no tengo el don de la predicación sabe que predicar sencillamente es hablar de Jesucristo y si usted es salvo es todo lo que tienen que hacer solamente díganle a la gente lo que el Señor ha hecho con su poder de donde lo hizo el Señor bendito sea para siempre nuestro Señor Jesucristo el último punto que voy a hablar con esto termino hablando de fundamentos básicos verdad para el crecimiento tanto personal como congresional este último punto también es indispensable todos son indispensables este último me puse aquí debemos de ser obedientes a Dios la obediencia amén sabe que de nada me de nada me siente a mí hermano ser predicador y no obedezco a Dios de nada nos sirve a nosotros como 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 miembros de la iglesia si no obedecemos a Dios pero oiga bien yo he conocido gente a través de tantos años en el crecimiento he conocido gente que 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 dicen yo 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 obedezco a Dios pero pero el pastor no porque el pastor es que como esa y que sabe que mire si usted no obedece al pastor usted no estaba diciendo a Dios la palabra del Señor y por eso es bueno escudriñar la palabra del Señor la palabra del Señor el venido de Apocalipsis sabe que enseña hermano que este es el ángel de la iglesia Dios lo puso y él es el ángel de la iglesia y aunque usted aunque usted no lo crea usted no se puede comparar con el siervo de Dios él tiene un llamado especial yo no yo no yo no yo no voy de acuerdo que la gente tutea el pastor y tú Jorge o tú Juan como te amo José sabe que yo no voy de acuerdo eso es falta de respeto este es el ángel que Dios puso aquí hermano para levantar esta obra y a él se le tiene que tratar como como que no es Dios pero como que es fuera de Dios porque él está aquí en la representación de Dios y quien lo ofende a él quien lo ataca a él están atacando directamente a Dios y hay dice la familia hay y aquel que toque a mis sus hijos alabándose a Dios pero todo lo contrario cuando usted apoya al pastor cuando usted obedece al pastor cuando usted se somete al pastor usted se está sometiendo y obedeciendo a Dios y eso agrada a Dios y el Señor le dice al pueblo si en lo poco me eres fiel en lo mucho te pondré un día Dios me va a levantar para ser mujer para ser para ser diácono para ser diaconisa o quizá llamarle a un ministerio o evangelista o pastor también pero Dios dice si en lo poco me eres fiel en lo mucho te pondré pero tenemos que empezar en lo poco no creas que yo empecé yo empecé acá atrás del púlpito hermano no hermano cuando yo empecé empecé con la escoba empecé abriendo el templo y indicando los baños tenemos que empezar de abajo hermano ser fiel acá abajo y no hacerlo como para el hombre hacerlo que lo estamos haciendo para Dios yo digo a la gente cuando venimos a la casa del Señor hermano y está tirando un papel ahí en medio todo el mundo nos va a pasar y piso persiguiendo algo pero sabe que es en la casa de nuestro Padre celestial y pide un papel levántelo aunque no sea su día para limpiar el templo en una ocasión viene una una hermana y me dice pastor mire ya no te veo que hacer tres días que está fundido como que le digo oiga le pide un ser mamá y yo ni me da cuenta ni los hermanos dije yo se lo rolo a usted ¿sabe por qué? dije ahí esta es la escalera y esta es el otro como para que lo retasca si hermanos si Dios le revela algo a usted es porque Dios quiere que lo haga no solamente decirle pastor no hágalo usted lo está haciendo para el Señor no para Dios así es que tenemos que ser obedientes hermanos de nada no sirve conocer toda la Biblia si no lo somos queremos crecer queremos que Dios nos dé crecimiento tanto personal como congregación tenemos que ser obedientes la palabra del Señor dice que Dios se agrada más de la obediencia que todos los los cambios todos los sacrificios usted puede venirse de su casa de rodillas todos los días con no palo en la espalda y es uno agrada mejor lo que le da a Dios es que usted obedezca lo que dice la palabra del Señor aleluya dice San Mateo capítulo 12 versículo 50 de la siguiente manera porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está hablando de Jesucristo hermanos Jesucristo lo dijo todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano es mi hermano es mi madre así es que aunque diga la persona yo tengo 6 años en el Evangelio pero no hacen la voluntad de Dios el Señor dice eso ni lo conozco que tremendo pero cierto ahora a la larga hermanos porque este no es un camino de 2, 3 días o 6 meses o un año este es un maravón hermanos no sabemos cuántos días cuántos años Dios nos va a permitir vivir en este mundo yo tengo 34 años predicando hermanos yo no sé si Dios nos va a permitir otros 34 o 34 días o 34 no sé lo que sí sé hermano es que el obedecer a Dios trae beneficios personales la gente que obedece que obedece a Dios hermano a través del tiempo usted empieza a mirar las bendiciones de aquella persona porque Dios empieza a derramar bendiciones y la persona desobediente hermano eso también se conoce mucho en la congregación ¿saben por qué? porque siempre andan en la miseria si no es un acto se te dicen esposo de más males Pedro pero siempre siempre el pueblo lloriquero hermano llorando para él llorando para él y el pueblo obedece al Señor mire yo siento que se me gana que la palabra es el Señor yo le he dicho a la gente ha habido veces porque yo no traigo un 5 en la bolsa y parece que de la red el Señor me da un mensaje de prosperidad ni un 5 en la bolsa y a veces hasta un enfermo hermano y le da un mensaje de sanidad ¿saben por qué? porque no tiene nada que ver con mis emociones no tiene nada que ver con como yo me siento o si yo traigo dinero no traigo la bolsa la palabra del Señor dice que Dios es el dueño del norte y la plaza yo traigo un 5 la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo llegó a nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y por su llaga somos jurados y si Dios todavía está en fe pues Dios no tiene la culpa y ha faltado la fe para que Dios lo que dice la palabra del Señor Dios aleluya santo 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 eres mire en toda calle que uno camina hermanos usted siempre va a encontrar dos lados por ejemplo el tráfico que va y el tráfico que viene así es pero yo nunca he visto una persona que trata de caminar en los dos lados al mismo tiempo vas o vienes no puedes ir y ir al mismo tiempo pero yo si he visto los borrachos cuando van manejando van por este carril y a veces van por aquel y boritas les digo a la gente el borracho hay una hay una ocasión cuando el borracho maneja derecho cuando llega una corra usted va y el borracho trata de caminar con los dos caminos al mismo tiempo el que va y el que viene y sabe que hay hermanitos en el pueblo del Señor que hacen lo mismo el borracho hermanos tratan de caminar con los dos caminos al mismo tiempo aquí entran las iglesias se ponen pie de oveja llegan a la casa se quitan la pie de oveja y se ponen la del pagano nadie me lo ha contado hermano pastor yo que no he vivido fui pastor por muchos años me tocó a veces que iba a visitar durante el día al principio después a mí mejor les llamo porque no yo he llegado de sorpresa no me esperaban y que voy llegando yo de ahí hasta tocar las puertas se vienen las escorpiones las víboras y cuantas cosas la hermana tirándole una así la del pan sobría a los niños o con el esposo y luego ding ding y luego dice oh pastor y me estás hablando lenguas santo Dios ese es el tipo de gente que trata de caminar para la ir de la pie del mismo tiempo somos o no somos si somos cristianos tenemos que caminar por la recta somos cristianos aquí somos cristianos en la casa somos cristianos en el trabajo somos cristianos en la tienda somos cristianos donde sea alabado sea el señor queremos crecer personalmente queremos que Dios nos dé madurez que un día seamos alguien dentro de la casa del señor seamos un sargento seamos un capitán o un día poder llegar a ser un general en el ejército de Cristo para llegar a crecer y ser alguien en el ejército de Cristo hermano nosotros tenemos que agarrar en los principios bíblicos y ponernos por obra mire cuando usted lee a un ministerio sobresaliente en el mundo un ministerio que usted ve que anda predicando las hermines de almas no necesita preguntarle a esa persona si ora es porque ora que Dios lo ha puesto arriba y hay ministros hay predicadores que nunca salen del pueblo hermano ¿saben por qué? porque no oran no leen la Biblia yo conozco ministros pastor van a la librería bíblica para comprar sus mensajes mire yo antes de venir aquí yo no sabía la necesidad de esta congregación ¿cómo puedo comprar un libro en la librería venir a predicar de lo que dice un libro en la librería yo tengo que hablar los días señor que necesita tu pueblo esto que les traigo a ustedes hermano no es para otra congregación no viene de otra congregación Dios me la dio para ustedes esta era la necesidad que Dios dio aquí y esto es lo que Dios usa en mi corazón pero agrego esto y lo voy a decir pero no lo retrasco porque yo como ser humano pensé que a lo mejor se va a venir el hermanito congreso pero no vino pero si hubiera venido el hermano congreso esta noche yo le hubiera dicho hermano usted que camina de aquí para allá para acá que un tiempo que no se sabe si viene o va y le dije arrepiéntase arrepiéntase la palabra del señor dice que el que se arrepiente alcanza misericordia de Dios pero como no vino ay usted no plática me puede decir al amor señor pero ustedes están presentes este era un día especial para ustedes de ver Dios podía haber tenido aquí podía haber quemado las bancas de gente pero dijo no yo quiero a este pueblo especial y el resto de las bancas aunque usted no vea no vea nadie ahí no no están vacías hermano hay ángeles del señor los ángeles del señor están ansiosos de escuchar la palabra también hay una razón es porque hermano porque ellos no tienen el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de hablar de la palabra del señor y ellos también quieren escuchar la palabra del señor cada vez buscan la oportunidad porque hay una banca vacía ellos lo ocupan alabado sea y salvo concluyo diciendo esto queremos crecer quiere usted que se llenen estas bancas estas sillas quiere usted madurar y crecer espiritualmente un día va a reventar este lugar de tanta gente van a tener que buscar un lugar más grande pero para que eso suceda hermanos necesitamos nosotros reconocer que sin la Biblia no podemos llegar muy lejos necesitamos estudiarla necesitamos convertirnos en alumnos para toda la vida no se estudia el instituto tres años y ya se acabó no somos estudiantes hasta que Cristo venga nunca de los duncas la acabamos la acabamos de aprender toda entre más la buscamos más la encontramos recientemente hermanos de un texto prediqué en un retiro yo un mensaje y la siguiente semana prediqué en otro en otra iglesia el mismo texto pero un mensaje completamente diferente del mismo texto fíjese Dios la reveló de diferente manera y usted también empieza a leer la Biblia y va a haber un pasaje que debe entender de otra manera y el año que entra debe entender de otra manera nunca alcanzamos a descifrar toda la palabra porque Dios es tan tan por encima de nosotros hermanos que que nunca alcanzaremos a entenderlo todo pero nunca dejamos de aprender mientras sigamos buscando así es que si quiere usted crecer personalmente que Dios sea glorificado en crecimiento numérico también del cuerpo de Cristo tenemos que ser gente de Biblia que conozcamos la palabra y la estudiemos constantemente y que nosotros seamos gente de oración gente de oración siempre y sin desmayar todos los días no solamente cuando viene la necesidad hay gente que tiene la oración me dijo una vez el señor hay gente que tiene la oración como la refacción del carro no se acuerdan de la refacción hasta que se poncha cuando se poncha entonces está abriendo si trae refacción y a veces se da cuenta que no trae la refacción y si está tan ponchada porque el tanto tengo estar ahí y así hay gente no se acuerdan de orar hasta que tiene el agua hasta aquí y el señor dice no te esperes hasta que estés en medio del problema ora siempre todos los días para que cuando venga el problema vas a estar fuerte y no vas a desmayar el compañerismo acuérdense hermanos somos una familia tenemos que vernos de esa forma miren una de las cosas que yo he visto en las iglesias ordinarias hermanos o sea que hay uno que ha escrito es que yo le llamo clicas hay clicas la hermana tiene dos tres amiguitas y no más ellas tres y la hermana acá tiene tres amiguitas y no más tres y la hermana acá cliquitas así pero sabe que hermano la palabra del señor dice que somos una familia y la misma y la misma nos une a todos no debe de haber división implica ni nada somos uno uno es Cristo que somos y no hacen menos a nadie no hacen menos a nadie ni tampoco darle privilegios especiales a alguien no hermano todos somos igual no porque yo soy predicador a mi me van a sentar acá y todo no no yo soy hijo de Dios como ustedes también todos somos igual aquí no hay grandes ni chiquitos hermano todos somos hijos es como yo que soy padre hermano yo no amo más a un hijo que a los otros no todos somos igual porque todos somos hijos Dios nos ama todos igual también a ver y él no lo ama más que a mí el que usted nos ama igual porque todos somos hijos y Dios quiere que así como él nos ama todos por igual que todos nosotros nos amemos por igual también y que no hagamos menos a un hermano o una hermanita porque no es de la misma clase ahora no es de la misma clase en cierto lugar hay una iglesia hermano de pura gente que viene de otros países y sabe la pubertud que oí por primera vez una palabra que nunca había escuchado dice ah a ti hermano es de la Jai y y mangana es de la Ló de la Jai de la Ló todos vienen allá del rancho allá desde allá de la refunción de México y ahora de repente que este es de la Jai de la Ló hermano en Cristo Jesús no hay grandes ni pequeños todos somos humanos y así quiere Dios que nos tratemos que nos tratemos todos igual hermano y que nos amemos y que seamos uno en Cristo Jesús cuando Dios vea todo esto hermano entonces Dios va a empezar a mandar las almas y va a empezar a crecer la iglesia vamos a ponernos de pie hermanos en esta obra recuerde lo indispensable de no medir yo le voy a pedir que vengan a este altar un momento hermano no sé que está pasando el tiempo un momento pase aquí en el altar pónganse de pie hermanos no los voy a tumbar para orar por ustedes voy a pedir al Señor hermanos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones que nosotros podamos recibir a ser guía para nosotros es el libro de las promociones Dios nos dice también que quiere que oremos siempre y no desmayemos no esperemos hasta que dejen no tenemos la necesidad oremos todos los días y que nosotros también somos obedientes que procuremos la comunión a los unos con los otros que no hagan la extinción Padre en el nombre de Jesucristo en esta obra Dios nos doy muchas gracias Señor por el privilegio que me has dado Señor de venir Señor a traer tu palabra a este lugar a este tu pueblo Señor yo sé que hay un lugar muy especial que tú tienes para este pueblo yo te pido mi Dios eterno que tú extiendas tu mano santa a ti te aplacido que estos hermanos estén presentes y que reciban esta palabra que tú tienes y tenías para cada uno de ellos que quede grabada en tus corazones Señor porque de esta manera Señor va a empezar un gran crecimiento en tus vidas personales como también como iglesia Señor yo veo Padre Santo la multiplicación yo veo el crecimiento en cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret Señor yo bendigo a mi hermana en el nombre precioso de Jesús en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios glorificate en esta hora glorificate Señor en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret oh Padre Santo en este momento yo creo Señor lo que tú estás haciendo Señor que tú el Espíritu Santo está trayendo esa unidad Señor oh mi Padre celestial oh yo quiero orar por el siervo del Señor Padre gracias te doy por el privilegio Señor de conocer a tu siervo aunque empiece en esta hora Padre Santo es un hombre de Dios que tú has llamado que tú has ungido Señor y en este momento yo le imparto Señor la bendición especial de parte de tu día ilumínale Señor el camino por delante revelale Señor la visión que tú tienes Padre celestial en el nombre de Jesús de Nazaret derrama Señor tu vida con su precioso especial Señor en el nombre poderoso de Jesús tú eres en la nueva hermana Padre Santo te pido por esta pareja Señor porque tu palabra nos enseña a nosotros Señor que detrás de tu gran hombre hay una gran mujer Señor y un bendito Padre Santo por la sierva que tú pongas en tu corazón tu orgullo Señor que ella sea Señor Señor Padre Santo de bendición para tu siervo en el nombre de Jesús yo declaro que en tu pareja Padre celestial nos vas a usar Señor y tu nombre va a ser glorificado en grande manera yo veo Padre Santo que tú vas a ser con ellos Señor como los vas a usar en el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias Señor y que tu bendición sea Señor tu fe por su vida sobre su sitio Señor y sobre todo la fe por fe Dios me pudo avanzar en el nombre de Jesús yo los bendigo en esta hora y gracias te doy Señor por tu presencia gracias por tu palabra de las actas del privilegio que han dado Señor le puedes pedir compartir el lindo evangelio la palabra tuya Señor a este cuento bendito sea Señor para siempre a ti te doy toda la gloria te doy la honra y toda la alabanza por siempre Padre porque solamente tu mereces esa gloria en el nombre de Cristo Jesús Amén